Ahí está Ah, espérate, ahí está Vaya, qué listo que eres, estúpido Espera, 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 ahí está Listo Con esto bailamos los villancicos Que por cierto, los villancicos ya están disponibles en YouTube Por si alguien quiere verlos No manches, qué chido estoy Ok Con este, ante ustedes El atuendo que me pusieron para jugar y cantar los villancicos Que ya están disponibles en YouTube Dice Millie que al final de cuentas Como hay copyright se tiene que subir en el otro canal Está en el canal de reacciones Pero si ponen Millie Music Villancicos les va a salir Creo, creo Continuando con el clima romántico Navideño Bien jugado, chamaco Te rindaste Ah, Wilson Ok Ante ustedes Un chamaco Pavoso Imbécil Que grita mucho Pero que está completamente agradecido Por haberlos conocido A todos y cada uno de ustedes Por permitirme Ser parte de ustedes Al menos cuando hago directo Porque pues Este Ya saben, ¿no? Por permitirme estar en su computadora En sus casas En sus oídos Cuando canto Bla, 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 bla Etcétera, etcétera, etcétera Amor, amor, paz y felicidad ¿Verdad todo? Vengan acá A ver Un abrazo, chicos Un abrazo enorme De mi parte Para ustedes Gracias por todo Muchas gracias Muchas gracias, chicos Y como bien dije antes ¿Quiénes son unos hijos de la fregada? ¿Quiénes son unos hijos de la fregada? ¿Quiénes son unos hijos de la fregada? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Me asfixias Oh, que la canción Nunca están a gusto Que quiero un abrazo Que quiero esto Que quiero aquello No, no, pues ahora no Ahora te friegas Es un placer Mi detective Emilio ¿Qué dices acá? ¿Qué desodorante usas? Ni te digo porque Ni te digo porque Igual te ríes Nosotros ¿Sabes? Sí saben Sí saben Alguien me está invitando ¿What? Oigan, chicos Me acaba de llegar una invitación Y les voy a ser sincero Tenía planeado hacer algo Tenía planeado hacer algo Y sin embargo No se los he dicho Pero Pero porque Sinceramente no sé Si hacerlo o no Solamente por hoy Te quiero A ver Perdona Perdona si no lo digo seguido Pero sí Yo también los aprecio Y bastante Una invitación Sí Ah 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 Espérame Es que Tengo ganas De visitar a la gente Que esté conectada Ahora Por favor No me empiecen a pedir De que Emilio Agrégame enviar chat No puedo No me dejan ya Ya tengo prohibido agregar gente Ah Y Pero lo hacen por mi seguridad No lo hacen por otra cosa Entonces Y si te secuestran Chale Te Eso sonó muy mi hermana Eso sonó muy mi hermana Ya hay hermoso Milo Renod en pantalla Ya 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 Tenía ganas El Mariana está en stream Que chido Que chido Es que a ver Me invito a alguien A ver A ver A ver A ver Tenía ganas De ir a ver Que personas estaban En enviar chat De las personas Que tenemos agregadas Porque por algo Nos tenemos agregadas ¿No? Recuerdo que al final De stream Cheque su DM Espero lo pueda aprovechar Promesa que es algo Infaliblemente anónimo Sin info ni nada Ya Ok Sí, sí Lo checo Lo checo Para preguntar Eh Decía Visitar a la gente Que tenemos conectada No tenemos a muchos Pero ir a preguntarles Que qué quieren Para Navidad Nada más como para chismear ¿No? A ver A ver Qué onda Porque A ver Hay gente que conoce a Mili ¿No? Pero en algún momento Me tienen que conocer a mí Pero no voy a mentir Si me da algo de pena De hecho me llegó la invitación De alguien Esta persona Medio la ubico Al 100 no la ubico Pero no sé No sé No sé si Si me arriesgo igual Porque les digo Quería visitar gente Que estuviera conectada Quería visitar gente Que estuviera conectada Para preguntarle Que qué quiere Para Navidad Etcétera Etcétera Y ahorita me llegó Una invitación Ahora falta que crean Que soy Mili ¿Sabes? Ese es el problema Que crean que soy Mili Ok Ok Esto se arregla fácil Solo hay que mentalizarnos Y decir Ah es que yo buscaba a Mili Ah no te preocupes Bye Va Va Así Así la hacemos ¿No? Así la hacemos Así la hacemos Así la hacemos Llegamos Con la persona Que me acaba de invitar Y si dice Ah es que buscaba a Mili Ah no te preocupes Sale Cuídate Bye Así nomás Sobres Ah sobres Si 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 Y ya me voy Me voy Para no molestar a nadie